El mundo loco en Rusia tiempo atrás Era grande y fuerte con fuego en su mirar La gente al verlo sentía gran temor Pero hacía soñar a las niñas de Moscú Predicaba con fuerza en sus palabras Y hasta los podía hechizar Y también era como un maestro Y se hacía mal Ra, ra, Rasputin, ambicioso siempre fue Toda Rusia se le entregó Ra, ra, Rasputin, una máquina de amor Que lastima lo que le pasó Venía gran poder y de todo se adueñó Y a la multitud le asombró lo que logró Sabía ser el amor, sabía con placer Aunque valiente no fue, sabía hacerlo bien Y la reina pensaba que era bueno Aunque oía cosas de él Y la reina pensaba que era un santo Así no iba a curar Ra, ra, Rasputin, ambicioso siempre fue Toda Rusia se le entregó Ra, ra, Rasputin, una máquina de amor Que lastima lo que le pasó Pero le gustaba tomar Un último vodka y nos vamos Y sus enemigos le aconsejaron al rey Que lo desterrara Mas no quiso hacer nada contra este hombre Que ya había logrado tanto Y organizó un fiestón ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 Trataron de darle coloache en el café Pero una mujer que lo amaba lo evitó No de Rasputin su suerte terminó Y la gente pronto solo lo dejó Y así fue que durante la noche Lo trataron de matar Y así fue después de tener tanto Si nada quedó Para Rasputin ambicioso siempre fue Toda Rusia se le entregó Ra, ra, Rasputin Una máquina de amor Que lastima lo que le pasó No, 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 no Gracias.